El día pusiéndome un bocal y ahora quisiera aportar A miña playa, a miña fina de montaña, de granitos, de granos, de montaña Que al poder a vivir con el juicio de mi nuevo al colombiano El día que no puedo, tanto se ayudan de la mesa entre la colombia La espía de L fulfillmentaría de la Madre La espía de la Madre Los dejos delante, y tan sufridínea, trabajadora, a miña, la niña, a ti que es tan hermosa. Si nunca luches por una cruz, descubrernas la norte, rusa de amor, te harías pasas en todas las montes. Si nunca luches por una cruz, descubrernas la norte, rusa de amor, te harías pasas en todas las montes. Si nunca luches por una cruz, descubrernas la que es tan hermosa.